Jesús, Madre, sé, si yo soy tu magistrado, ángel, y ahora no brillan al palaje, Jesús, Madre, sé, si yo soy tu magistrado, ángel, y ahora no brillan al palaje, Jesús, Madre, sé, si yo soy tu magistrado, ángel, y ahora no brillan al palaje, Jesús, Madre, sé, si yo soy tu magistrado, ángel, y ahora no brillan al palaje, Jesús, Madre, sé, si yo soy tu magistrado, ángel, y ahora no brillan al palaje, Jesús, Madre, sé, si yo soy tu magistrado, ángel, y ahora no brillan al palaje, Jesús, Madre, sé, si yo soy tu magistrado, ángel, y ahora no brillan al palaje, Jesús, Madre, sé, si yo soy tu magistrado, ángel, y ahora no brillan al palaje, Jesús, Madre, sé, si yo soy tu magistrado, ángel, y ahora no brillan al palaje, Jesús, Madre, sé, si yo soy tu magistrado, ángel, Jesús, nani, sé, la oa, mi, Jesús, nani, sé, la oa, mi, Jesús, nani, sé.